que residían en Barcelona, España y que Quique la dio de primera mano desde Barcelona, España donde un hondureño, un empresario de restaurantes allá en Barcelona fue asesinado por otro hondureño a quien le dio cabida en su casa Nelson Orlando Calix, 34 años, con más de 6 años de vivir en Barcelona migró de Honduras por la situación de trabajo, por la inseguridad se hizo empresario, le dio posada a un hondureño y este hondureño le quitó la vida estoy con familiares de Nelson Orlando Calix, ¿cuál es su nombre amigo? Leonel Antonio Calix Leonel Antonio Calix, es hermano de Nelson ustedes ya tienen pleno conocimiento que su hermano murió de manera violenta están pidiendo a la Cancillería de la República que les ayude para repatriar el cuerpo sí, 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 realmente eso es lo único que queremos nosotros, verdad que, porque nosotros somos una familia pobre, que, sí, humilde, pues, que fuera cosa que fueran a ver allá pucha, mire, mi mamá quedó que en un estado crítico está ella y ella dice, ella es la que dispuso, pues, que nosotros hiciéramos esto que llevamos la fuerza para poderlo traer a él ya que nosotros, como le digo, no tenemos recursos, va, para repatriarlo a él porque venimos de un lugar que no es fácil y porque no esperábamos esta noticia tampoco, va, el día que nos avisaron ¿Ustedes son originarios de Tepaire del Paraíso? Tepaire, San Antonio de Flores del Paraíso y mire que, y por mal, mal, malas cosas también, mire que en nuestro municipio no hay ni autoridades que nosotros nos podamos abocar allá de alcaldes, no, porque a veces con el alcalde, a veces uno hace eso puede ser más fácil, hacer una, un trámite de esto sí ¿Qué detalles tienen de la muerte de su hermano? ¿Qué, qué otros informes tienen ustedes? Mire, no, nosotros, el día que nos comunicaron, pues, lo único solo fue que el que está allá, este Mario, que fue el que nos llamó y lo único que dijo que él falleció, pero de ahí de los demás no sabemos nada y lo que él nos dijo, que nosotros, que era lo que teníamos y teníamos que buscar alguna forma de poderlo, repatriarlo a él y nosotros dijimos que sí, que nosotros vamos a hacer la fuerza y eso, por eso andamos aquí, va Muy bien Ahora, Nelson Orlando, ¿tenía pareja? ¿Estaba casado allá? No, sí, que desconocemos, no, 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 no estamos ¿Tampoco, no saben si tenía hijos? Sí, no, 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 no supimos si él tiene, tuvo hijos porque él no era, mire, poco, tenía poco comunicación con nosotros Sí, sí, él Ah, sí, que se comunicaba muy poco con usted Sí, sí, entonces, no, 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 él no daba, pues, a conocerlo de los... Sí, la situación de él Ahora, también tengo una sobrina Zaira, situación difícil a usted en este momento pero le están pidiendo encarecidamente al gobierno de la República a través de la Cancillería que haga los trámites para repatriar el cuerpo en el Zongorrando Calix Así es, es lo que nosotros estamos pidiendo porque usted sabe que, pues, nosotros los hondureños, pues, vivimos una situación difícil día a día y, pues, como le digo, es una situación que nos ha destrozado completamente yo no me lo esperé y, pues, como lo dice mi tío, pues, mi abuela está muy mal y, como cualquier madre, pues, ella lo que pide, pues, es que si le podemos traer a su hijo, pues entonces, nosotros por eso decidimos para abocarnos a ustedes porque sé que Dios tocará corazones y, pues, para poderlo traer para acá y, pues, eso Sí, ahora, muy poca comunicación tenía Nelson con ustedes, con la familia Ustedes no saben más de lo que se ha informado a través de Hablecomo Habla Televisión Digital que su tío murió de manera violenta Sí, así es, pues, él creo que con el que más se comunicaba era conmigo pero usted sabe que a veces, pues, nosotros, los familiares a veces, pues, tenemos nuestros desacuerdos y, pues, él se alejó también de mí se alejó, pues, de todas las personas no sabemos absolutamente nada nada, él no nos decía nada él con sus cosas era bien reservado nunca decía nada entonces, no, no, no tenemos cómo Ustedes, él ahí estaba solo el único persona más cercana que está allá, pues, que él me está apoyando es el papá de mi hijo que, que allá está Mario Chirinos de ahí, pues, nosotros no sabemos nada Muy bien Bueno, esta es la familia el hermano y sobrina de Nelson Orlando Calix 34 años de edad que este fin de semana fue asesinado en su apartamento allá en Premia Mar Barcelona, España Supuestamente el homicida es Brian Aguirre otro hondureño que le dio posada y que no se sabe por qué situación le quitó la vida ya ha sido capturado por las autoridades policiales de España también esta persona y se tendrá que someter a este proceso ya legal Aquí están las familias el llamado es para la Cancillería de la República hace un instante hemos hablado también con el licenciado Wilson Paz él ya se puso a las órdenes para poderles atender a ellos va a nombrar un oficial de la Cancillería para que ellos puedan tener ese contacto y poder hacer todos los trámites de repatriación del cuerpo de Nelson Orlando Calix Nuestro contacto a esta hora del día junto a José José Guerra Gerson Ávila y Marlon Baradona retorno con ustedes Muchas gracias Nelson Sorto y ojalá las autoridades de la Cancillería le ayuden a esta familia a repatriar el cuerpo para que le den cristianas